El Peligro Musical de Oaxaca Grupo Liberados Boys Te perdí, pero no, pero no pude olvidarte Y te busqué para decirte, para decirte cuánto te amo Yo quiero volver a besar tus labios Quiero volver a sentir tu cuerpo Porque yo te amo, te amo, te amo Yo quiero volver a besar tus labios Quiero volver a sentir tu cuerpo Porque yo te amo, te amo, te amo Sabes, te perdí, pero nunca pude olvidarte Yo te perdí, pero no, pero no pude olvidarte Y te busqué para decirte, para decirte cuánto te amo Yo quiero volver a besar tus labios Quiero volver a sentir tu cuerpo Porque yo te amo, te amo, te amo Yo quiero volver a besar tus labios Quiero volver a sentir tu cuerpo Porque yo te amo, te amo, te amo, te amo Liberados Boys Liberados Boys Yo te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Yo quiero volver a besar tus labios